hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal muchísimas gracias por acompañarme en otro vídeo más y bueno el día de hoy mi amiga jessica de canal de jessica 29 10 y una servidora venimos colaborando si en este vídeo en el cual vamos a darles cinco opciones de fragancias sens increíbles para recibir la primavera que bueno ya casi casi está por llegar la verdad es que ya empiezan esos días calurosos si cielo despejado calor calor por todos lados entonces bueno si necesitamos esos perfumitos super frescos ricos que nos hagan sentir bien que no molesten y que sean deliciosos vamos a comenzar yo los invito que por favor después de ver mi vídeo pasen al canal de jessica en la parte inferior voy a dejar fijado el link de su vídeo en primer comentario pasan se suscriben y ven las opciones que ella tiene para mostrarnos como siempre yo aquí tengo algunas anotaciones que hice sí para tener todo bueno pues como más controlado es imposible aprenderme algunas notas y es importante darles o que conozcan los acordes principales entonces bueno vamos con la primera fragancia sí que es un olorcito bastante floral sí con notas verdes es flora botánica de valenciaga dice perfectamente es una fragancia floral verde sí los acordes principales son aromático verde rosas floral tiene una nota de cannabis es cálido especiado fresco especiado amaderado y terroso la verdad es que este perfumito voy a aplicar un poco aquí lo tiene todo es un perfume que llama la atención un aroma un tanto inusual sí en piel queda un olor con una rosa bastante presente que se puede distinguir perfectamente un olorcito como a menta algo fresco en esa nota que es de cannabis que sí se puede también percibir perfectamente algo muy verde un tanto cítrico de rosito y la verdad es una delicia para poder traer en esta temporada de calor primavera en todo su esplendor entonces bueno este sería el primero que les quiero recomendar también pudiera ser un perfume unisex si yo así lo puedo percibir pero bueno en este caso pues ya sería cuestión de cada persona verdad si le quisiera dar la oportunidad por lo pronto un perfume recomendado y delicioso nos vamos con el número dos sí que es eros de versace o versace y bueno aquí está perfectamente se puede leer este es un perfume de la familia olfactiva almizcle floral amaderado sí y los acordes principales son cítrico afrutado dulce floral floral blanco almizclado y fresco y bueno básicamente este perfumito en mi piel queda esa combinación de jazmín y limón 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 siciliano la verdad es que es también una combinación perfecta de cítricos de florecitas tiene mandarina un poquito de pachuli pero muy ligero que no se puede percibir tan fuerte es bastante bastante rico sí pero es básicamente eso es jazmín y ese olorcito al final un tanto dulce algo amaderado sí que perfectamente se puede oler este perfume me ha dado algunos buenos comentarios sí y yo creo que es perfecto porque te vas a sentir súper bien no molesta a nadie tiene buena estela excelente duración entonces bueno otro perfecto para recomendar nos vamos ahora con el número 3 que este lo uso muchísimo es como atemporal pero también queda perfecto para primavera primavera verano y este es la emperatriz de dulce en gabana que ahí dice estos fueron de los primeros que me enviaron y bueno pues venía la presentación como más sencilla vean dónde va o sea ya casi casi se termina y bueno este perfumito es de la familia olfativa floral acuática y los acordes principales son frutas es ozónico acuático verde dulce tropical fresco aromático y amizclado la verdad es que es un perfume que bueno voy a aplicar ahora un poquito más arriba con una nota bastante destacada y perceptible de sandía una sandía jugosita se siente bastante acuático como les comento un olorcito a jazmín muy amizclado también jovial y lo puedes aplicar sin ningún problema también es un perfume agradable para el olfato de las personas que están a tu alrededor yo lo disfruto mucho pues aquí está la muestra de que ya casi se termina pero créanme que es un perfume ideal ¿sí? muy tropical versátil y vas a quedar perfectamente bien portándolo porque te va a hacer sentir segura de ti misma y vas a quedar excelente en donde quiera que estés entonces bueno ese sería el tercero como opción número 4 tengo para ustedes un perfume de Chanel que se llama Chance Eau Bip o algo así miren también es como de los primeros que me enviaron y como siempre o bueno anteriormente les comenté este también vienen pues las presentaciones más sencillas ¿sí? todos los que les estoy mostrando son de 30 mililitros y en concentración de 33% y bueno ¿qué les puedo decir de este perfume? este perfumito es de la familia olfativa almizcle floral amaderada ¿sí? es una delicia voy a ir aplicando un poquito más arriba para poder percibir y que vaya secando y bueno este perfumito en sus acordes es cítrico amaderado floral blanco fresco especiado aromático atalcado y amizclado y la verdad es que es una delicia fresca floral tiene esa notita de naranja sanguina un poquito de cedro que le da ese toquecito maderoso ¿sí? pero créanme que es una explosión cítrica yo así lo siento floral se siente algo verdecito y es una cosa deliciosa tiene ese pelín de vetiver que le da pues ese toque especial es delicioso y es único de verdad este perfume es muy pero muy rico fresco se siente esa frescura inmediatamente esa pulcritud como de recién bañada no sé es delicioso y bueno este sería el número cuatro y también tengo para cerrar con broche de oro la verdad es que este perfume me gusta muchísimo el tradicional tengo yo el original de la vida es bella de Lancome que bueno ya saben que este perfume sí es algo pesado para usar en primavera la verdad es que lo pensaría muchísimo pero bueno aquí tengo yo la vida es bella Soleil Cristal mire la vida es bella ahí se puede percibir perfectamente o más bien leer ahí está la vida es bella y bueno si tiene ese este lo voy a aplicar aquí en mi muñeca si tiene ese como ese ADN del primerito del que les comento el tradicional que para mí es uno de mis favoritos aunque ya mucha gente no le gusta o es como de según lo que te apliques sí porque es un perfume bastante intrusivo muy fuerte poderoso potente que gente que de pleno dices que está muy dulce y bueno ya no lo disfrutan tanto a mí me encanta pero para primavera créanme que esto es una verdadera ricura sí este perfumito salió en el año 2021 o sea que está reciente es de afeministrativa chipre floral y los acordes principales son avainillado dulce coco cítrico floral blanco floral blanco atalcado floral amarillo amaderado iris y lactónico la verdad es que es una combinación bien especial sí es un perfume cítrico también que se puede percibir perfectamente la mandarina un toquecito leve de coco la verdad es que es una ricura tiene una vainilla pero más sutil no yo bueno no sé yo no la siento como tan dulce sí es delicioso tiene una nota de ylang ylang que le da ese toquecito como si fuera algo acuoso por decirlo de alguna manera pero si es perfecto es perfecto este no vas a tener ningún problema en portarlo la verdad es que es exquisito sí también súper fresquecito ese olorcito dulce que le aporte el coco pero ligero no es un coco que te abrume o que esté bastante dulce la verdad la verdad es que lo disfruto mucho ahora como les comento ya lo voy a usar más que bueno no va muchísimo pero ahí va bajando ya el líquido y créanme que es una cosa bella un olor muy bonito para disfrutar igual este es perfecto para regalar yo lo siento así es como atemporal pero perfecto para primavera sí entonces bueno esta sería la opción número 5 y a mí me encantaría que ustedes me comentaran cuáles van a usar sí cuáles me recomiendan y bueno pues son como les digo perfumes recomendados al 100% van a quedar súper bien y les van a encantar entonces bueno pues muchísimas gracias por haber estado en este video no olviden pasar al canal de Jessica a ver su video porque estoy segura que va a tener unas opciones increíbles que mostrar entonces gracias por todo y nos estamos viendo en el próximo video cuídense muchísimo